Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcáis todavía, yo soy María y en este vídeo os traigo una rutina que, como bien dice el título, es para dar ese efecto de curvas de reloj de arena. Un cuerpo, ya sabéis, que se note que tenemos más volumen en lo que es en la zona del pecho, luego se estrecha en la cintura y se vuelve a ensanchar, a tomar esas curvas en la cadera. Y es que muchas veces nos limitamos porque pensamos que estamos ya predestinados a tener cierta forma en el cuerpo por nuestra genética, pero esto no es del todo así. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio y también, bueno, de la alimentación, podemos moldear nuestro cuerpo y hacer al menos un efecto visual que sea más parecido al que nosotros queremos. Y es tan sencillo como hacer unas pequeñas estrategias a la hora de planificar nuestros entrenamientos. Si queréis, os puedo hablar más de esto en otro vídeo, solo tenéis que dejármelo en los comentarios. María, háblanos de cómo conseguir ese efecto curvas, qué ejercicios son los ideales para hacer ese efecto de reloj de arena y yo lo haré. Pero ahora, en este vídeo no vamos a enrollarnos con la teoría, sino que vamos a pasar directamente a la práctica. Vamos a hacer una rutina que va a potenciar esas curvas femeninas y que va a potenciar esa forma de reloj de arena que tanto nos gusta o al menos a la gran mayoría. Porque yo sé que si estás en este vídeo, si la has pinzado en este vídeo, es porque seguro que te interesa. Y antes de pasar a la rutina, también si estás aquí en este vídeo, puede ser que también sea porque te interese mi contenido en general. Entonces, no olvides suscribirte si no estás suscrito. Y vamos ahora sí con la rutina. Vamos a hacer la rutina, pero al mismo tiempo os voy a ir explicando el por qué he elegido cada ejercicio. Así que venga, mientras vamos haciéndola, ya os voy a ir contando. Primero, un ejercicio de espalda. Lo he puesto el primero por si alguien quería hacer unas dominadas, que son más demandantes, y sobre todo las chicas, que nos cuesta un poquito más. Así que lo he puesto el primero por si alguien, en vez de hacer un rumbo con mancuerna, como estoy haciendo yo, prefiero hacer unas dominadas. O unas dominadas asistidas también. Y si no, pues os dejo por aquí también una etiqueta de un vídeo que hice explicando las progresiones para hacer dominadas. Que de verdad, os lo aconsejo muchísimo. Dice con mucho amor, por cierto. Vale. Primero con un lado y después vamos con el otro dorsal. Vamos a hacer lo mismo, ya sabéis, la mancuerna va hacia la cadera, ¿vale? Que si no estamos trabajando más el hombro que otra cosa. Ahora vamos con unas sentadillas. Unas sentadillas glútees. ¡Uh, glútees! Vamos a llamarlas sentadillas glútees. Unas sentadillas glúteesficadas. Pero podéis hacer una sentadilla normal si lo preferís. Pero yo prefiero hacerla glúteificada porque hoy así también estamos haciendo más énfasis en el glúteo y, bueno, omitiendo un poquito más el cuadripeps. Si tenéis dudas de cómo hacer una sentadilla glúteificada, os dejo por aquí una etiqueta y también en la caja de descripción de cómo hacer una sentadilla glúteificada. ¿Cuál es la diferencia a una normal? Una sentadilla me presta un ejercicio, la verdad, que bastante completo. Me gusta mucho. Así que es muy importante también incluirlo en nuestra rutina. Pero bueno, ya sabéis que tampoco hay ejercicios imprescindibles en esta vida. Ahora vamos a pasar a un ejercicio que me gusta mucho y es el peso muerto via stance. Lo he elegido, uno, porque es diferente a la sentadilla el peso muerto y dos, porque es un ejercicio unilateral. Y también me gusta meter ejercicios unilaterales también para evitar esos desequilibrios musculares que tanto nos fastidian, ¿no? De vez en cuando. Que muchas chicas sé que me escriben diciendo que tienen una galga más grande que la otra y tal. Bueno, pues estos ejercicios van muy bien. Y venga, vamos a hacer bien la fuerza del glúteo, ¿vale? La fuerza va del glúteo a tope. Lo mismo haríamos con la otra pierna. Y ahora vamos a pasar otra vez a un ejercicio de torso, de tren superior. Y vamos a pasar a los hombros. A mí me encanta meter aislamiento de hombros porque me encanta la forma que le da al cuerpo, le da una armonía preciosa. Y por eso me gusta incluir ejercicios de hombro. Pero además va a hacer ese efecto más de triángulo de arena, ya que va a ensanchar la parte de arriba un poquito, le va a dar formita, ¿vale? Así no somos tampoco un triángulo que si no entrenamos nada, nada a torso, pues nos vamos a quedar con forma de triángulo total y un poco desproporcionado el cuerpo. Así que un poquito de hombro y espalda me parece bastante bien para esta rutina. Y vamos a hacer pues estas, esto que estáis viendo, unas elevaciones frontales. Primero con una, después con la otra. Eso sí, vigilar el peso que os ponéis porque si os balanceáis mucho, mala señal. Bajaros el peso. Y ya para terminar voy a meter un ejercicio que va a hacer mucho énfasis al glúteo medio. Y como veis no estamos utilizando bandas de resistencia en esta rutina, porque bueno, también quería hacer una rutina en la que no se precisara de este material, por si acaso alguien no lo tiene. Este ejercicio que estáis viendo, que es bastante cañero para el glúteo medio sobre todo, y sin embargo no se necesita ni siquiera peso si no quieres, porque la verdad que cansa bastante. Contadme en los comentarios que os ha parecido este ejercicio. El glúteo ya sabéis que tiene que casi casi tocar el suelo, pero ahí hacemos fuerza y entonces subimos. Podemos hacer también una retroversión pélvica un poquito y así lo notamos mucho más. Venga, ya estamos terminando la rutina. Y ahora sí, hemos terminado. Recordad que podéis repetirla entre dos, tres e incluso cuatro veces. Haced la rutina hasta cuatro veces. Ya sabéis que esta rutina podéis realizarla más series, depende de vuestro nivel de intensidad de entrenamiento. Por ejemplo, podéis repetirla una, dos e incluso tres veces, como haciendo cuatro series. Eso sí, descansando siempre entre series. Contadme qué os ha parecido la rutina, si la habéis visto bastante cañera, si habéis hecho alguna modificación, si la habéis hecho en casa o la habéis hecho en el gimnasio. Y también si queréis más rutinas como estas, y si queréis que hable más sobre esto de cómo moldear tu cuerpo para conseguir la forma que tú deseas, en este caso suele ser ese cuerpo de reloj de arena. Porque da igual que tu forma sea más rectángulo, más triangular, más triángulo invertido, porque sí, se puede hacer muchas cositas para moldear esa forma y tener ese efecto visual que, bueno, que nosotros deseamos. Porque sí, porque es increíble cómo podemos moldear nuestro cuerpo de forma natural totalmente, sin necesidad de pasar ni por quirófanos, ni tomar cosas raras, ni nada. Solamente con una buena alimentación y unas pequeñas estrategias en el entrenamiento. Si te ha gustado, dame like, házmelo saber en los comentarios, suscríbete si no estás suscrito a este canal, que cada vez somos más, y a mí esto me hace súper feliz y además me motiva muchísimo a seguir subiendo contenido aquí en el canal. Y si te interesa, también me puedes seguir en mis otras redes sociales como Instagram, TikTok o Twitch, que también tengo Twitch, me hice hace poquito, y estoy súper contenta con el Twitch porque la verdad que me está encantando, me parece como un entorno mucho más íntimo y la verdad que lo pasamos muy guay. Poneos fuertes, comed muy saludable, amor propio ante todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Cuidados mucho!